Sabe lo que hago, lo que digo, a veces me castigo, a veces sé que estoy muy perdido Estoy al filo, soy necesario para volver a hacerlo, para que salga por los labios lo que tengo en el recuerdo En este tedio en el que a veces me desencuentro con mi ser Pero mira mantengo mi aliento cada día, si suelo y fluyo sobre cada melodía Y no tiraré de orgullo, claro que no, no necesito eso Yo soy necesario para el engranaje, para lo que empiezo, para cuando comienzo lo que depara Todo el trayecto que ya llevamos recorrido, el trecho para llegar a este nicho Estuve maldito, claro, pero ya te lo he dicho, ahora me encuentro más bendito Lo tengo todo en el templo, me nutro en el silencio, me encuentro con mi ser Siempre yo no me desprecio, sabes, sigo adelante mirando las ondas de mi voz Las ondas que nos tirarán, nos quieren matar, pero ya no pueden con nosotros Estamos con esmero y ya, a pesar de estar tan roto, sigo y floto Me mantengo aquí devoto, va, va, que floto Y nadie escucha esto, solo yo, para saber lo que digo en cesto A veces ya no tengo que hacerlo, simplemente ni lo pienso, sale con el viento y ya Me mantengo, me mantengo, 5% La nación de los dioses y las tierras, sigo adelante en pie de guerra Dándolo en el lugar donde te aterra y ya Sabes donde estoy yo, sabes quien se aferra al dolor Lo sabes, lo sabes ya, no tengo ninguna cadena que me ate Así que, que la vida me mate, que la psique siempre mejorará, siempre saldrá Ya volveremos a nacer, otro día pasa por el bardo Pasa otra vez, anda ya, que yo ardo, ya no me acobardo Y tengo que seguir saliendo adelante, sostengo lo mío Interno es el debate porque ya fui demasiado, creo Ya sé que ahora sonrío y ya, superé ese vacío Lo llamé a su nieta, resplandeciente, claro, se desata así Y sigo siendo la misma gata, sincera, lunática Espera, porque sigo en esta acera y sigo cambiándome cuando sale hasta fiel Sabes que me confundo, pero lo dejo así porque no se me cae el mundo Todo va de imperfección, todo va así No elegimos lo que siente el corazón y nada de eso soy el MC Yo tropiezo claro, pero intento levantarme y lo declaro En estas danes que yo tengo, hermano, también a ti te di la mano Y lo sigo haciendo, siempre estoy ahí, testigo de cómo va creciendo el mundo Codo con codo claro, así voy yo en este recodo Recomer, aliento y sigo, a pesar de lo macabro o de lo trágico Yo siempre me abro y salgo con el único alito que tengo En este pulpito en el que me sostengo Soy así, soy así Ah, 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 indómito, indómito No domesticado, indómito, cara Lo sabes hoy, ¿no? Y para ti